La pelota quieta Obra Vasco, bien metida La pelota al área, impedido, un cabezazo Vuelen al arquero, pierde la pelota ¡Y gol! ¡Gol! ¡Truquillero! ¡A los 10 minutos! Bueno y va la barra Rápidamente, todo el equipo De los guerreros de la montaña Va la barra a celebrar el gol Que marca este arranque del partido Sorprendiendo Apenas al minuto 10 del primer tiempo Sorprenden Una pelota quieta cruzada Nadie que llega para despejar Mal el arquero La pelota queda allí Y le queda al número 15 Perdoma el juvenil Marca el juvenil Omar Perdoma El primero del partido Y ahora obliga al conjunto Platanero a hacer dos Hacer dos para avanzar En la Copa Venezuela Hacer dos no, hacer tres Porque la victoria Después no le daría La La ventaja al equipo de Valera Por el gol que acaba de marcar De visitante Así que está obligado Este gol Obliga al conjunto De Rodin Duque A marcar tres Sobre los 19 minutos De la primera parte Sigue el peligro Va al centro Capelirro Que fue un quemal Pero un quemal Le pegó a la pelota Se acomodó Se acomodó Conectarla Pero finalmente Sale completamente desviado Ese cabezazo Me parecía Carrero El que caía por el lado derecho El número 10 va a regresar Va a entrar el partido Por el vigía Ahí está En la Ok En la parte baja Atención que se va a producir Un cambio Hay peligro Muy mal Que puede haber gol Se acomoda Una fiesta de más Que al éxito ¡Gol! 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 ¡Golazo! Bailó A todo el mundo Dentro del área Se acomodó Hizo una de más Pero le dieron tanta facilidad Que cambió de pies Cuántas veces Le vino en gana Y finalmente De puntazo La más de arriba Para decretar el segundo tanto Bueno agarró completamente En el fondo Desarmado Desarmado al vigía Una buena pelota Que llega de la banda izquierda Allí cerca del punto penal Deja arreglado a su marcador Roberto Armuda Será el arquero también Rodríguez El tiro de Sura Se cambió para la pierna Contraria Y marca El segundo Que puede ser Lapidario Descompensado El fondo Desarmado La última línea Del vigía Allí queda arreglado El central También se sacó Al arquero Rodríguez Y Roberto Armuda El argentino Pero el segundo Inesperadamente Acá en el vigía Allí en esas dos jugadas De gol Se demostró Las flaquezas defensivas Por la parte central Ahí está la jugada Por el sector derecho Buitrago Precisamente Buen toque Peligro Va a rematar De media vuelta Se demora una eternidad Para ese disparo Miranda Va a ver gol Flavoto Sobre la misma raya No puede ser Cuando arremetía Ahora Roja Se había metido Y va a entrar un central Se trata de José Joe Contreras Y otra la primera parte Del juego Dos para Trujillano Cero para el vigía Y algo De algo Estamos seguros No se va a rendir El equipo del vigía Arranca el complemento Sigue lloviendo Se demoran Para recoger Esa pelota Presuroso Tuvo que ir El juego Por la banda derecha Hay peligro Con esta jugada Está Rodríguez El tiro al arco Rosante el disparo Pero atento Roja Tiempo Pero ya Estado físico No le da Es un partido En máxima exigencia Porque el desgaste Del terreno La lluvia Hasta atrás Sobre su medio campo Ahí aparece Miranda A ver tiro Vuela Se arroja El arquero No sale La pelota Y ahora Con toda prisa Tiene que matar Su compañero Tres últimos hombres Entre ellos Vázquez Allí encara Vázquez En la marcación Va la pelota larga Por el centro Hay peligro Con esta jugada Se le anticipa La patrera Que no puede correr Y gol Le ganó Gol ¡Gol! 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 Se nos decíamos Que ese hombre No estaba en todo bien Arriesgó demasiado El entrenador El director técnico En Moneda Contreras, le robaron la pelota a base de velocidad Pelota cruzada aérea, solo quedaba Contreras, mire, llegaba Contreras pero le ganan velocidad, fuerza aceleración, falcón el joven oriundo de Acarihu ante un veterano como yo de Contreras ya agotado más allá de que entró apenas en el epílogo de la primera parte, lo toma incluso del brazo y no puede sale allí Adrián Rodríguez, el golero del y no puede, y la pida Rodríguez como un atacante más, va al centro hay peligro en la jugada, media vuelta, tira fuerte, arrasante, pero la pelota que se pierde el equipo de pergaminos la segunda parte pero ese tercer gol pareciera haberlos enfriado, cuatro contra dos, ataca el vejía, vuelve, mire el arco, cañorazo pero le ha sacado la etiqueta de gol a esa pelota y la mata al córner antes se va al delantero el autor del último tanto Juan Falcón, el de Acarihu delantero por delantero y entra el merideño Lecho Vigía ya en Sara para Rubén García esta es la jugada para Armúa Armúa está mal allí quedó sentido solo debería retirarlo ya le queda una variante y roja, va a haber roja vamos a ver va a haber roja para Arturo Rodríguez me parece creo que es para sí, para Arturo Rodríguez para el árbitro mire, vemos allí va Armúa, conduciendo le manda una patada se entiende completamente de la pelota atención que está Jan Jan Salazar se le queda dormida la pelota va el tiro al asante besa la base del palo derecho dice Salvo del cuarto el goleador hoy marcó el primero del partido sale el juvenil titular y entra el juvenil del banquillo así que sale un delantero mete un dufe a jugar la gran final de la copa espera por la gran final ahora Truquillanos venció al Vigía en la propia casa del Vigía los vence tres por cero tras haberle ganado previamente como locatario pero el Truquillano uno a cero un saludo